¡¿Qué hay en Juego Baloneros?! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy me siento como Mohamed Salah y Dani Carvajal Triste porque ya acabó la temporada a nivel de clubes Pero para despedirla con honores y como se debe Vamos a dar un repaso por todo lo que nos dejó esta Champions League Desde Messi porrín metiéndole un gol a Buffon Pasando por la decepcionante participación del Atlético de Madrid Hasta el momento de la final con la diosa Única y talentosa Dua Lipa Así que ¡vámonos con el tema de hoy! Abramos este video con uno de los más grandes fracasos de este torneo El Paris Saint Germain Lo bueno Que el fútbol le sigue demostrando que no solo basta con poner millones de euros sobre la mesa para trascender Lo malo Una puta vez más fueron humillados y eliminados en octavos de final Lo feo Que su estrella de 222 millones le dio frío y se lesionó en el momento clave Continuamos con un momento clave en la eliminatoria del Bayern contra el Real Madrid La lesión de Arjen Robben Lo bueno Pues que se lesionó Lo malo Tal vez con él en el campo de juego hubieran conseguido un penal por la vía del clavado y el pase a Zenith Lo feo La maldición de no era penal le sigue cobrando factura en todos lados Pinche Robben clavadista Nadie te extrañará en Rusia Te mandaron a la verga por ser un piscinero Turno del momento más épico de la Champions League La remontada rumana Lo bueno Los tres goles clínicos que significaron la remontada Lo malo Que Messi no jugó y no pudo ayudar al Bayern Pues sí, Messi jugó todo el partido Ah no mames Lo feo Que Iniesta se despidió de la Champions League con una humillante eliminación Hablemos del nuevo fiasco de la Juventus Lo bueno Que le remontaron al Tottenham en octavos y estuvieron a nada de hacer prácticamente lo mismo contra el Real Madrid hasta que... Lo malo Su eliminación se dio envuelta en un polémico penal Así, así, así ganaba Madrid Así, así, así ganaba Madrid Sí Lo feo Que a pesar de tantos y tantos y tantos fracasos europeos con Alegría al mando Lo renovaron hasta el 2020 Uno de los momentos más alciantes que dejó esta final Ramos lesionando a Salah Lo bueno Que Ramos ya encontre una nueva profesión cuando se retire como futbolista Lo malo Que no pudimos disfrutar del mejor jugador del momento en la gran final Adiós, vaquero Lo feo Que las críticas se han exagerado y se han salido de control cuando ambos futbolistas se venían jalando y forcejeando Nunca hay intención de lesionar Paren de mamar Y ya que estamos con Salah, hablemos de la Champions League de Liverpool Lo bueno El Heavy Metal de Klo Resucitó a este equipo de los pies de las tres bestias que tienen ataque y los volvió a poner en lo más alto de Europa I like Heavy Metal more Lo malo Loris Sven Karius Lamentablemente después de esos errores, Karius no ha podido hacer su vida normal El 1 por 0 Pero después este increíble Karius tomaba la pelota La viveza de Benzema cruzaba la pierna y el gol El gol del Madrid La locura en Kiev La viveza del gato para... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Lo importante Claro la mentira llamada Penn Guardiola... En Europa Jajajajajajaj dejemeесс si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Lo malo Que por más millones y millones y millones de euros que gastan, siguen sin trascender en Europa Lo feo Los patéticos clavados de Raheem Sterling Y del Manchester United no digo nada más que lo que cada año Disfrutemos de los dos mejores goles de esta Champions League Lo bueno Las obras maestras que se mandaron los delanteros del Real Madrid Lo malo Que no podemos decir cuál es el mejor del torneo Ustedes, ¿por cuál votan? Lo feo Que la gente intentó imitarlo y... ¡Vuelta! Aquí no des ideas ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! 3, 2, 1 Llegó una vez más el momento de la polémica Los árbitros Lo bueno Lo malo Te hicieron de las suyas en momentos y partidos Los clave del torneo Lo feo Tristemente estoy repitiendo lo mismo que el año pasado Y así seguirá hasta que la corrupta UEFA no quiere incorporar el VAR en sus competiciones Para disminuir las injusticias Antes de finalizar Vamos con un clásico de la Champions El Arsenal Dando vergüenza Güey, pero el Arsenal estuvo esta temporada en la Champions Ah, sí, es cierto Pero lo bueno es que ¡Ya se puede! Y cerramos con el flamante tricampeón de Europa Real Madrid Club de fútbol Lo bueno Que estamos ante uno de los equipos más ganadores Legendarios y místicos de toda la historia del fútbol Estamos viviendo Historia pura Lo malo Que, otra vez más Algunas victorias se vieron opacadas por errores arbitrales Así, así, así ganaba Madrid Así, así, así ganaba Madrid ¡Sí! Lo feo Sergio Ramos Practicando su nueva profesión Contra los jugadores de Liverpool Y hasta aquí llegó el video del día de hoy ¡Fuego baloneros! Y esto fue un poco lo que nos dejó Esta edición de la Champions League Sí, sé que se quedaron muchas cosas en el tintero Porque fue una temporada larguísima Así que, díganme en los comentarios ¿Qué otra cosa pudo haber estado en lo bueno y lo malo y lo feo De esta Champions League? Y sin más por el momento ¡Nos vemos!